¿Cuál es el gol? La actividad privada se encarar con un poco de 0,8% de la tierra. La tierra se encargaron, la jugueta, la jugueta, la jugueta, la jugueta. La jugueta se encargaron a un juego y la tierra. La jugueta privada se encararon a un 0,8%. El gol se encararon con un gol y el movimiento privada. El equipo tiene una gran motivación y no está feliz con sus resultados. Hemos jugado un jugador muy excelente jugador en la mayoría de los jugadores, excepto de Rubaya. Sin él, como mencioné antes, no hay muchos jugadores que pueden reemplazar esa posición. Así que tenemos que jugar un jugador diferente. René, que es un jugador más distribuidor en midfield, es un jugador que tiene ciertas cualidades como jugador. Pero en ese jugador tenemos más local jugadores que tienen muy similares jugadores. Ellos tienen también posibilidades para distribución y trabajar. Si alguien reempla a Ezecil, obviamente es nuestro jugador un poco diferente. Ezecil puede controlar el jugador en el jugador. El jugador está bien en el jugador. Él escogó un jugador muy buen jugador con el jugador. Y el jugador fue desalado. Y es todavía un pregunta por qué el jugador fue desalado. Porque he revisado muchas veces, no había hecho un jugador. Así que para reemplazar un jugador con esa fuerza no es fácil. Pero el jugador que viene, tiene la capacidad de mostrar que también puede jugar a este nivel. Así que para reemplazar, tengo la confianza de que el jugador pueda elevar el nivel del equipo. Porque esta es la oportunidad de mostrar que quieren jugar a Percib. Y quieren mostrar su capacidad. Por supuesto, una cosa que podría influenciar el jugador y la tendencia, y por Boboto, es que hoy escuchamos que el jugador podría cambiarse de 6.30 a 3.30. Lo que podría ser un problema para muchas personas que trabajan. Ellos terminan el trabajo a las 5 o'clock. Ellos comprobaran tickets porque creen que el jugador está en las 6.30. Y ahora escuchamos que el jugador podría cambiarse de 5 a 3.30. Así que eso podría influenciar la tendencia de Boboto. Y creo que Boboto fue realmente apreciado que el equipo pudiera ganar contra Percib. Y por 70.000 personas en Jakarta. Así que hay una esperanza de que podemos continuar con el jugador positivo, el jugador, el jugador y el jugador para mostrar el deseo de ganar a la casa. Hemos jugado un jugador, pero debemos añadir un poco para los jugadores ganar. Y Boboto es un factor importante para apoyar el equipo. Y Boboto es un factor importante para lograr que la gente sea de la casa. Y Boboto es un factor importante para apoyar el equipo. Y Boboto es un factor importante para apoyar el jugador, Se haría descargar la vida de ustedes. Y eso es lo que para la gente. ¿Cómo se hace que realmente para la ganar? De una capacidad más alta, de un buen jugador, si no se puede dormir, no lo esperamos, que se pueda jugar bien. Lupos de antes. Seguro que los jugadores. Lupos de los que me interese. Y hay mucha gente que me impacta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!